Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel Métez, soy paciente del doctor, ya llevo con el tratamiento con el doctor aproximadamente desde enero. La situación por la que yo llegué aquí fue por desprendimiento de la retina de ambos ojos, me han hecho un constante, bueno me han realizado constantes cirugías para tratar de salvar todo lo que es como la poca, mucha retina que me queda en ambos ojos. Entonces mi visión después de una cirugía digamos no se perdió pero se limitó a percibir pura luz y por zonas del ojo como no digamos no de todo el ojo sino de algunas partes. Y pues bueno yo no era especialista en ojos, no era oftalmólogo ni nada por el estilo desconocía que era una retina pero ya con el digamos con el pasado del tiempo de estar yendo con los doctores y también caer aquí con el doctor. La retina es un digamos tejido que una vez que cortan nunca vuelve a salir, es como literal te cortan un dedo pues no es como que te vuelve a salir ¿verdad? Y aquí la cuestión de que le estaba platicando al doctor es de que en unas zonas del ojo que me habían realizado cirugía pues me cortaron retina y pues ya gracias a Dios, gracias al doctor con el tratamiento que estamos llevando donde no había retina ya está saliendo el tejido nuevo. Y pues bueno ya nada más es cosa de esperar que Dios quiera y que el doctor me siga ayudando para que literal esa retina ya funcione al 100% y todas las personas que están aquí las puedo volver a ver. Ah no, aquí obviamente les va a entrar a ustedes varias dudas ¿verdad? ¿Cómo saber que está apareciendo un tejido nuevo? Aparte de lo que él percibe, de lo que él ve, ¿qué pasó con el estudio? ¿Qué estudio que realizó los oftalmólogos recientemente? Ah bueno me mandó hacer un ultrasonido para ver este literal o sea como ese tejido que él veía como que había salido, este que es lo que era y ya en el estudio en el ultrasonido salió que era literal como retina y para comprobarlo al 100% me hicieron otro estudio, desconozco el nombre, este pero literal es como te hace, te toma foto de toda la parte interior del ojo y te muestra que partes del ojo tiene como vasos y que flujas. Fluye sangre y todo eso, algo donde no hay retina pues salga como todo gris, algo donde hay retina y está corriendo sangre fluido sale como literal como venitas y todo eso y todos con colores y cosas que ya a mí me salió. Eso es algo verdaderamente sorprendente, una retina, digo el único que lo hacía sabe quién es, caminó aquí en la tierra y el único que le ponía en los ojitos las manitas y él sentía algo especial por las personas que tenían limitación para verlo. Algo le llamaba más la atención a los que no podían caminar, los que no podían verlo. De verdad, verlo así como él es un hombre muy inteligente, con una preparación muy adecuada, ustedes escuchan su diálogo, su congruencia, la manera de expresarse. Y el oftalmólogo además está muy interesado en él porque imagínense que es la primera vez que el oftalmólogo, y yo creo que lo dijo, es la primera vez que ve que un tejido de esos se puede regenerar. Porque no corresponde a la especie humana, la especie humana tiene cierta capacidad de regenerar algunos tejidos, pero sobre todo lo neurológico no, ¿verdad? La retina es una capita que está en la parte posterior del globo ocular y que tiene 10 capas, pero además tiene vasos que la nutren y es una serie de conos y de bastones receptores para percibir la luz de día y de noche.